Y este es todo esto, allá para el Compa, hoy es Díaz, hasta Santa María, California, y con el Compa, y con los escarillos, para la familia, Bautista, Salvador, y Aguilar Poca. Y este es todo, allá para el Compa, y con los escarillos, para la familia, Bautista, Salvador, y Aguilar, y con los escarillos, para el Compa, y con los escarillos, para la familia, Bautista, Salvador, y Aguilar, y con los escarillos, para el Compa, y con los escarillos, para la familia, Bautista, Salvador, y Aguilar, y con los escarillos, para la familia, Bautista, Salvador, y Aguilar, y con los escarillos, para la familia, Bautista, Salvador, y Aguilar, Lo que me dice lo que Chaciendo lo que me dice Chaciendo lo que me dice Hingando lo que me dice Año venido sea Año venido sea Y ahora te con quejes ya, pues ya no ¡Suscríbete al canal!